El youtuber que se hizo famoso por matar gente en directo Chico Esta es la historia de Kurt, un chico que lleva 10 años haciendo videos que nadie ve Pues al tener menos gracia que un pez Mamá huevo, digo glup 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 No ha logrado despegar su canal, a diferencia de Bobby, un chico famoso de quien fue niñero hace 10 años Por lo que Kurt trabaja como chofer en la aplicación Spring Y a punto de rendirse se le ocurre la maravillosa idea que lo hará viral, llamándola la lección Instalando así un montón de cámaras y colocando aguas para los pasajeros Despidiéndose de su madre y yendo por su primer cliente llamado Frederick Quien le cuenta que dará un discurso frente a 3000 personas Yendo todo muy bien hasta que este comienza a dar comentarios sumamente racistas Por lo que Kurt le ofrece un agua y al tomarla a este comienza a ahogarse hasta morir Pues efectivamente Kurt le inyectó veneno a las botellas Teniendo así una segunda pasajera que no dice ni una línea y ya se murió Y llegando al tercer pasajero, un sujeto llamado Mario sumamente mamón Y al pedir un viaje más brato llegan por otra pasajera A quien Mario comienza a acosar solo para darse cuenta de que es Jessie Adams una comediante famosa Lo que emociona a Kurt y le pide consejos para crecer en redes Todo mientras que Jessie graba a Mario para exponer que la está acosando Lo cual Kurt aprovecha para hacer spam de su canal Y en este momento la mujer se baja muy enojada del auto No sin antes llenar de agua a Mario Quien comienza a sentirse mal y después de bajarse a orinar Kurt lo arrolla magistralmente al ritmo de osito gominola Pero dándose cuenta de que aún no lo ve nadie Solo su amigo Bobby Quien cree que los asesinatos son falsos y le dice que haga algo más emocionante Siguiendo así Kurt su consejo y llevándose a unos tipos borrachos de fiesta a un estacionamiento abandonado En donde después de animarlos a salir por el quemacocos Los deja atorados con la puerta para que unos perros bravos los devoren todo Mientras que él se carga a la mujer de abajo con un taladro Emocionándose así pues cree que será viral pero fallando nuevamente Pues según Bobby le falta hacer las cosas bien como Jessie Adams lo hace Viendo este superfil y dándose cuenta de que dará un show esa noche Frustrándose Kurt pues no entiende que es lo que pasa Por lo que se dirige hasta la casa de Bobby para pedirle que lo ayude Y que lo comparta en sus redes A lo cual este se niega y comienza a insultarlo y a decirle que es un perdedor Molestándose mucho Kurt y acuchillándolo en directo Y aunque Bobby intenta dispararle no lo consigue Viendo así Kurt como se vuelve cada vez más y más loco Y bañándose en la casa de Bobby muy feliz Pues después de matarlo mucha gente llegó a verlo Quienes también piensan que los asesinatos son falsos Todo mientras que Kurt les cuenta que irá al show de Jessie a asesinarla Y en ese momento recibe un mensaje de su papá Quien le pide que lo lleve con DJ Uno una chica famosa Negándose este en un principio hacerlo pero siendo animado por sus seguidores Quienes si quieren ver a DJ Uno Haciéndolo así y llegando con esta chica A quien Kurt le pide que lo etiquete en sus redes Y obviamente esta se niega a hacerlo Molestándose Kurt con ella Insultándola y yéndose al carro Y a punto de irse DJ Uno lo alcanza para pedirle que lo lleve un puesto de tacos a tomarse fotos Y a cambio de esto ella lo etiquetará Haciéndolo así Kurt y mandándolo a esta chica que le compre la comida del lugar Mientras que ella se quede en el carro Y encuentre el arma que Kurt le robó a Bobby Tomándose unas fotos con ella y guardándola de nuevo Pero al regresar vemos que la chica coreana tomó una de las botellas de agua que Kurt preparó No, ya valió madre Tirando así esta la botella y siendo visto por unos policías Quienes se acercan a él y a la desmayada Diciéndoles Kurt que es su novia pero haciéndolo que se baje del carro Momento en el que justo la chica despierta bien sacada de onda y le dispara al oficial Ya valió madres Dándole así la oportunidad a Kurt de escapar mientras transmite en vivo Atravesando un campamento de homeless y sintiéndose Volcándose y regresando al show de Jesse para darnos cuenta de que Kurt sobrevivió Y está listo para acabar con ella Pero después de que Jesse cuenta la anécdota en Spree en donde se burla de él por ser tan insistente Kurt termina molestándose y escapando del lugar Terminando en ese momento Jesse su brutal show Mientras que el creador de Spree informa que la aplicación está cerrada a causa de los asesinatos Por lo que Kurt pide un gogo para irse charlando con el sujeto Todo mientras que después de unos tragos Jesse está lista para irse pidiendo un gogo Y al subirse se encuentra nuevamente con Kurt Pero no lo reconoce Por lo que Kurt le recuerda que fue su chofer y además le cuenta que la vio en el show Asustándole además un shingo pues le propone hacer un video sexual para hacerse más famosos Y por si no fuera poco se desvía del camino para ir hacia su casa Por lo que Jesse toma el cable de su celular y comienza a ahorcarlo Haciendo que este se estrelle Pero zafándose Kurt rápidamente y noqueándola de un golpe Llevándosela a un lugar abandonado y preguntando por una encuesta a sus seguidores Que debería de hacer con Jesse Respondiéndole a estos que la mate Y a punto de atropellarla se da cuenta de que Jesse ya no está Y al bajar del coche a buscarla Esta logra subirse de nuevo Por lo que comienza a perseguirlo para atropellarlo Pero al fallar termina estrellándose en la casa de Kurt Quien comienza a ahorcarla contra la bolsa de aire Pero esta logra cortarle la cara Saliendo así Kurt corriendo Y encontrándose Jesse con el papá de Kurt Quien tras perseguirla se da cuenta de que su esposa está muerta Pensando que ella la mató Pero regresando justo a Kurt a dispararle A su padre Y dándonos cuenta de que este también finiquitó a su madre Después de instalar las cámaras en su auto Dando así tiempo a Jesse de regresar al carro Y dándose cuenta de que Kurt no tiene balas Acelerando así y aplastándolo contra la pared una y otra vez Brotando todo y finiquitando así por fin al loco de Kurt Acercándose para ver si ya murió Y finiquitándolo a golpes Tomándose así una foto con el asesino de Spree Y subiéndola Haciéndose más famosa gracias a lograr sobrevivir Al igual que Kurt Quien logró la fama Que siempre quiso Pero ya está muerto Así que cuéntame que tal te pareció Déjame un like Y suscríbete a Peli Resumen Nos vemos ¡Suscríbete a Peli Resumen ¡Suscríbete a Peli Resumen! ¡Suscríbete a Peli Resumen! ¡Suscríbete a Peli Resumen!